Esperá que mi destón podría tomar un whisky o algo, porque tengo sed. Eh... Poner los primeros, no sé, 8 viajes. Los primeros 8 son de pérdida. Hasta que después se acomodan los estúpidos, te dan un poco de ganancia. Y... Y... Lo que pasa es que no son muy buenos viste, son todos pelatudos. No, yo conseguí una que sí viajaré y está dejando. Esta tiene 2 puntos. Che, pero... ¿Yo estoy online? A ver... ¿Estoy online o no estoy? Estoy en Suegad. Car, pero no sé si estoy online. Llega hasta arriba a la derecha. No me dice nada. Si no te dice nada, estamos online. Si no te dice nada, estamos online. Si no, te irá directamente te tiran. Si. No, estoy online, ¿sabes por qué? Porque vienen chabones de frente. Y los voy a chocar. Hasta el pecho, que me chapa la pija, que me denuncien. No, no me denuncien. ¿Cómo vamos a hacer de China? No. 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 No, porque están en convoy los chupapijas, viste. ¿Cómo es para ahorrarles? Espérate. Para darte cuenta si anda tu radio o no. Aprues la X y lucha donde mirro podríasoft con la mamita, mabita. Si, al lado viste que tenes el F5, F6, F7, F8, ahí postradito se te tiene que prender un parmantito con una activa, cuando apretas de aquí hablas ¿Dónde? Viste donde tenes el F5, Choto de Rufla, decía A la derecha abajo Si En el cuadrito ese, viste que abajo a la derecha hay un signo de pregunta Si Bueno, apretas la X y hablas abajo del signo de pregunta, eso se te tiene que quedar con un parmantito que está hablando Ah, está hablando, está hablando, ahora, ahora, ah, está, está, está Está, sí, te entiendo, es como un volumen Acá alguna vez apronta Apretas la X y aparece un volumen, ahí está el volumen Exactamente Igual cuando apretas la X deja de acelerar, es una poronga Si, creo que va a valer el crucero ahí Si Si, es verdad, ahí hay F5, Chena Es una pija, güey Es un quilombo el Tecna, güey Es que está hecho para una, no sé Tengo que usar para un volante Para usarlo con volante, todo el quilombo Puede, todavía uno puede usar el volante del oyente Pero no, le falta un botón, igual tiene que usar el teclado El volante del oyente Nada, si viene el volante con la pedalera en la caja de cambio completo Pero le faltan montones, pajero Si, no, si el volante tiene, creo que hay 6 botones que lo tiene Ah, tenés razón, tiene un montón de teclas Y el volante tiene Y el volante tiene, y el más completo de todo Pero igual sale de 50 lucas, burdo Nah, está re loco Si, no puedo No puedo, porque no puedo No, no, mucha plata, eh Me mandé algo bien para recuperar, sí Ay Me comieron poste Pasa Ah, bien Esperá, ¿dónde estás vos? Vete a buscar Vos o yo? Esperá Esperá, que te busco Ahí está, le tengo Mapa del mundo ¿Dónde estás? cerca de verona déjame ver el mapa sí porque está en italia al norte de italia al norte de italia está de verona pero ahora hola hola verona bueno pero mi mapa me indica verona como sur para sur no tengo nada no tengo los mod pajero hasta ahí llega tu mapa claro hasta verona así que voy hasta verona me quedan yo no sé si te da para mirar un poquito más abajo viste que hay dos cintitas bueno el cintito es ese si tranqui igual yo voy a me faltan 960 kilómetros bueno pero ahí quiero ver ahí anda el crucero viste que la vez pasada no andaba al crucero te acordás? bueno ahora anda que loco no? es una rebrenda pija el juego este de mierda es una rebrenda pija el juego este de mierda eh a dónde acabo ahora? eh no sé espera no me deja ver no voy a su derecho o ginebra en suiza no estoy al este muy al este mal ah pero pará 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 voy a ir a turín no espera me compro un garage en verona esta la concesionaria de camiones boludo te pueden manejar así también pero no la tengo descubierta a ver mapa espera me compro este garage que ya lo tengo que ya lo tengo ay si pete hace un pete tengo un garage en verona no hace falta manejar ya está listo estoy en verona es como muy extraño porque ah está todo roto ya tengo un garage en verona sin haber transitado a verona está todo en gris no hay esto camiones más grande boludo estoy camionando la pija ay hijo de puta no me deja salir Lo único que uno de este camión es que es nuevo, 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 nuevo. Ay, está fallando ya, está todo roto. F5, ahí está, F5. Mira que es menor, menor. Ahí voy. Tenía que ir a comprar los packs, boludo. Ahora no me acordé. Los packs de... De expansión. Debe estar re caro ahora. Sí, pero por semana los tiran a oferta, alguna oferta de algo, este. Sí, yo me fijé hoy, estaba en oferta, no, no, en Steam, pero en ARC, estaba en Epic, oferta de ARC. ¿Bajar o ese? ¿Bajar o ese? ¿Cuál? ARC, A-R-C. Es hasta el 18, así que si vos querés en algún momento jugarlo, entrás a Epic. Te anotás y lo ponés, ponés que lo querés. Después lo bajás cuando lo querés, si no querés no lo bajás nunca. Bien, sumo. Y si vos... Estoy en Verona, pajero. Sí, bueno, yo voy hasta Verona. Estoy en 500 kilómetros. Moré al cañazo con el camión pelado. ¿Hace también el médico? ¿Cómo? Me tenés en un viaje corto, sin miedo. ¿A dónde? Ahí, cerca de Verona, boludo. Si yo voy con el camión pelado, hasta acá. Bueno, pues no. Voy a dormir acá. Ah, estas otras cuando dormís, dos veces, te das plátano. No sé. No me deja. No me deja dormir. No te dejo torpear. En Volvo. No. Me cago en la boca. Hay ciudades a donde tienen el invitador de una ciudad y no te dejas salir, boludo. Sí. Pero todas, sí, boludo. No, no, no. Todas, todas, no. Yo pasé recién una coma 120, me comí como otra. Ah, no. Muy bueno, el segundo sonrido. Claro. Pero en la primera, sí. Están todas limitadas. Mejor al igual, ¿eh? Tranquilo. No lo recuerdo. Porque así como tenés como nosotros, que más o menos se manejan, tenés mogólicos que andan a fútbol, viste. Como nosotros los mogólicos andan a la fútbol, pero si no se cagaban, no sé. Claro, pero nosotros lo manejábamos, boludo. Le saqué la mierda a blanco, boludo, de vuelta. Le eché, boludo, le digo como... Bajante del euro. Ah, ¿lo tiene? Creo que no lo tiene. ¿Tiene compu? Sí. Ah, sí, no, fue el de Lego, lo ubicado, ¿cuál es? Lego el euro traxico, la de él. Ah, Lego, si es famoso de conductores de nieve, nada más. Sos un hijo de puta, boludo. Esperá. Le eché, no se hace. Sí, Lego, si vos sos. De conductores de nieve, nada más, Lego. Mucha nieve, mucha nieve, pero no podés manejar ni siquiera cuando salí en la 14. Así. No montás. No montás de apajero. No Brothers, señor. Ah, no. Este venía a 400km donde estaba boludo. Voy a irse a mañana. Gracias por ver el video 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 No me deja dormir el video No me deja pasar la noche Desde Verona No me deja pasar la noche 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 Hola 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 Black Hijos Hola 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 Siempre Hola 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 Andan en contramano, boludo Hola 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 ¿Me estás llamando, boludo? ¿Pata? ¿Pata? ¿Puede, boludo? ¿Puede, boludo? ¿Puede, boludo? ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, sentindo todo mal! ¡No! ¡Me sacó! ah 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 Hola Ay, la concha de tu madre La concha de tu madre, abuelo, la concha de tu madre Ay, mi, ¿no? Aguantá que no sé cómo es, pero, espera Capaz que tenés que entrar al team de Discord Del GTA, pero, espera, te paso ahí Te paso chomías ahí un poquito Te cagares ahí, esos chabones Son re peores Te paso chomías ahí un poquito Te paso chomías ahí un poquito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias. Bueno, dale metro ocho, mira, ahí yo estoy a 700 kilómetros ya. Igual ya entrá, ya está. Entrá al servidor que te mandé una invitación en Discord y ya está. O sea, vos entrás al servidor y ves todo. O sea, ves el general, la información y todos los chats de vos. Así que entrá ahí y fíjate, el primero estoy yo. Ahora sí, jaja, fucker. A ver, me cago trabajo, a ver si me deja, me cago transporte. No me descubre, verón, la puta madre que lo parió. Qué hijo de gran puta, loco, siempre lo mismo. Mira eso, que para poder hacer los convoy. No, boludo, es un chat General Que se armó Con un montón de chabones que juegan juntos Al GTA Pero vos entras igual, no importa Así podemos usar ese chat Ese servidor general Es más fácil que el resto Entras ahí, listo Y me vas a ver a mí Para pelotudiar y charlar, ¿no? Claro, sí, pero por ejemplo Vos entras y podés usar todos los chats que vos quieras No hace falta que uses El que está ahí, el principal El que tengo yo ahora Ese es el primero que aparece Podés usar todo lo que vos quieras Pero nadie te dice nada O sea, son re peores los chabones Es un chat general De Discord Es un servidor que se creó para jugar al GTA Pero los chabones juegan a otras cosas O sea, vos entras a jugar Need for Speed, bueno Estás ahí, no pasa nada Nadie te dice nada Creo Bueno, listo Voy para atrás Voy para atrás Listo Chau Voy a escuchar No debo Nomagerar Yiner No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Dale, dale, desvuelto. Ahora está ahí en camino a llegar a Verona. Te da 650 kilómetros todavía. Otra vez, la concha de madre. No, no, no. No, no, no. 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 en el momento es que le tendrán a prueba de la madre callate codenera en puta y 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 bueno vamos a entrar al servidor 1 la concha de tu madre entra ahi y 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 arreglar arreglar quiero todo arreglado y que sea premium este es mi servicio voy a arreglar todo ok y ahora si vamos maneja piola lo vamos a manejar tranquilo con las luces altas no La Paz ¡Ay, qué hijo de puta! 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 Ok. 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 No, está re bajo Esperá Esperá ¿Cómo es la baliza de la pija esta? J, L, J F Ahí está F No, F, F Oh, la concha, la rompí todo No, espera Esperá que le bajo yo a mi Un poquito me juego Te escucho mejor a vos Mixer Euro Bancame un toque Si, si Ahí voy La tiene cagando el pata ¿Cómo fija esto? Qué típico de puta Si, si No, es un poquito Un poquito O Págalo. No tiene ella, ya tengo los dos teléfonos. Dejeja de mierda. Pobrecita, dejala. ¿Qué perdió? No, está dentro del robo. Hola. Sí, te escucho, eh. Fijate que... Escuchame, cuando... ¿Qué? No me abre en ningún lado. ¡Aguantá! ¿Perdíole el compu? Sí, pero no abrí. Nada. El corno. No, me sacó. ¡Noooo! ¡Me sacó! ¡La concha de tu madre! ¿Qué tipo, hijo de puta, el MP del orto este, boludo? Sí. Y acá, también hay que entrar al canes, como vamos a ver. ¡Ay, qué hijo de puta, boludo! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Encima, cuando cae, me da la gula, boludo. O sea, me dan ganas de comer. Peaje. Pero antes no pasaba por el peaje. No, boludo. o no? me trae que frenar. claro me hace frenar llegué a venecia el camión ni se dio cuenta que tiene una carga pero ni se dio cuenta si no fuera por el imitador se la pongo toda la rotonda por adentro, como corresponde ah, mis cargas la perdí no, me pasé largo que magólico hola si, te lo esperas que saco si me saco igual entro en el 1 o en el 2 que? entro en el 1 o en el 2 ehhh, como quiera si, es lo mismo? en el 1 o en el 1 o en el 2 al GTA esta bueno al GTA el el roleplay pero el roleplay es si o si PC si si no tenes un PC mas o menos mas o menos te rompe el culo esta re bueno el roleplay voy en el 3 voy a jugar un poquito pero el 2 en el 2 ehhh, dale espera ahí entro espera que me pongo el chaleco que dice la otra? creo que era para pingas si oh 40 personas ahí boludo entran al 2 si si no salgo entro no, pará esta esta entrando igual esta esta tardando en entrar no se porque si, esta ready espere a ver voy a dejar voy a dejar voy a dejar de transmitir uh, que paso? ahi esta, hola 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 ahi esta hola 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 pata? estoy 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 bueno yo estoy viajando donde esta t甲 t甲 aquí estate us anón Estoy en Venecia, pata. ¿Dónde estás vos? Mi chaleco, mi campera Ponemos el poncho ¡Pongamos el poncho! ¿Pata? ¡Oh, chisola! ¡La puta madre que lo parió! ¡Pata! ¿Qué verga pasó? ¡La concha de su madre! ¡Gracias! 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 ¡Qué hijo de gran puta que... ¡Joder orto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pata! ¡Gracias! 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 entra el primero chabon es una pija ahhh que fia ahhh que fia acá wey una banda esto te saco del tranco, te saco del discord bueno el discord me figura ahí como que esta la conversación abierta te escucho me saco del mp pero del segundo servidor osea ni bien entré me estacioné, cargué, hola y me saco si ah bien ahora donde esta? no entré al primer servidor vale quedate, bueno si viene al primero yo termino el viaje en el segundo y entro al primer si, tranqui se saco ahi a verona si, se saco a verona, estoy a 500km todavia anda, es kilómetro, blu, galón malorro va a levantar la barrera muy rapida que la concha como debe de que la habia ya puesto ehhhhh ando con el melómero porque hay ni cerca ahi voy para pescara a una vez no quería dormir mi amado no quería dormir mi amado jajajajajaja ni en pedo no, bueno ni en pedo ni en pedo, wey Si ¿Te aburrías? Mira, paloma Me vino, me prendió la luz para la vera, me prendió la luz Me hace grotar el coso este, boludo A ver, que viaje agarro Modo fantasma Viseyucra no... Bueno, entra ahí Mercado trabajo, Mercado trabajo ¿Desde donde estoy? Mirá, boludo, mirá los viajes De Venecia a Eslovaquia Si, paga piolas, pero son... 800 kilómetros Y Eslovaquia ¿Cuánto te paga? Paga 22.000 Paga 27... 27 por kilómetro 27 euros Che, boludo, ¿qué onda de las mierdas que yo tengo como choferes? Boludo, ¿no están viajando? Pues... Menos 9.000 tengo ahora Después mostrame, a ver, compartí la pantalla Cuando se estabilice todo tu juego del orto ¿Dónde estás? Pajero Yo estando, estoy a 450 kilómetros de Venecia Oh, falta una banda ¿Hago un viaje? ¿Qué hago, boludo? ¿Me masturbo? Mándate un viaje Bueno, tocate Voy a Austria Mándate un viaje Ay, pasó de pedido ese chabón, boludo Pasó de pedido, eh ¿Pero tal vez servido uno o en el dos? En el dos, por eso para que no hay que llegue Tengo una saca ¡Ah, pajero! No, falta un montón antes No, estoy a la mitad Estoy llegando a Roma Pasé Roma recién Tengo... Tengo... 230... No, 300 ¿Qué? ¿Qué pantalla querés que te compartas? ¿Qué? ¿Qué pantalla querés que te compartas? No, no, no No importa Y ya salí, estoy acá en el menú mientras No, no, no importa Porque la pantalla la compartís de... Del Discord De que salí al Discord Ah, pero te lo iba a mandar por WhatsApp ¡Nah! Deja de usar WhatsApp Te parió, boludo Están desconductores Mientras de chupir acá a la izquierda ¿Están viajando? Sí, viajan, pero te dan mucha pérdida Por eso te digo, boludo Esperá Esperá, tranquilo Uy, qué hijo de puta Te dan mucha pérdida Sí Pero son ocho viajes, más o menos Me pedí un préstamo para poder solventar ese que... No, no, no Todo enganchado Todo en el portal en el portal ¿Cómo? Bueno, sí ¿Qué? De mí? ¿Es lo más al sur que vos tenés, no? Si Me hace falta un sillón, boludo Tiene una silla de... ¿Una silla de madera? 45 Si Quiere decir que esté con los almohadoncitos, porque si no saben como te quieren los genes de río Me agarro una ¡No! ¿Eh? ¡No! ¡Sacás de la boda! ¡No! ¡No! No, pero estoy chumiendo los milisegundos Se fue a 1700 ¡Ah! ¡Ah! No, yo tengo 280 en la boda! ¡Claro! Yo tengo 280 ahora 1700 hace unos segundos Está re loco esto, boludo 283, 284 A ver... 284 Si, ¿no probaste? ¿Tenés un router, no? Si ¿Tenés directamente conectado a la PC? ¡No! Es por Wi-Fi Tengo una placa Wi-Fi ¿No probaste desde el router tirarle un cable de red a la PC? Eh... ¡No! 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 Porque el cable está hecho pija Imagina, imagínate, mirá, es un cable de descarte que teníamos en la caja de mi viejo de un router que yo tenía hace como 10 años que iba por arriba del techo ¿Un cable? Si, un cable Un cable de red Un RJS negro Por arriba del techo Bajaba por todas las piezas Entraba mi pieza Y ahí me daba Wi-Fi ¿Viste? Tiene como... Un pan de años en el sol, boludo Está todo quemado ¿Lo tengo guardado, igual? Y... Y... ¿Y desde el router que tenés ahora a la PC? ¿Cuántos metros tenés? Eh... ¿10? ¿9? ¿Qué sabe? Lo que pasa es que tenés el router en la pieza, viste, en la entrada de la ventana Después tenés la pieza, lo que mide, 3 metros, 2 metros y medio El pasillito Entre medio... ¿Eh? El router en vez que te quede arriba, que te quede abajo el router Mmm... Eh... No estaría mal Y de ahí ya tenés un montón de metros menos Ya tenés ahí nomás la compra Nah, pero no cambia nada Sí, cambia un montón, boludo La estabilidad es mucho más estable Si yo el otro día estaba... Hoy, por ejemplo, no bajó en ningún momento los 280 Y el otro día cuando estaba con el cable de red conectado Si Cuando estaba con el cable de red, no... No pasaban los 260 No tenían 250 230 No, pero ahora está bien, eh Tengo 280 y estoy transmitiendo, boludo Ah, está bien Pero... ¿Dónde está transmitiendo? YouTube Ah A ver si lo puedo ver Manda el... mandame el link ¿Y la transmisión actual? Sí Bueno Pero no me lo mandes al Discord No sé tan hijo de puta Porque ahí sí me van a colocar la copa de vuelta Ay, ay Señora puta Y no, boludo Si... No, señora, chota la copa A ver si 270 kilómetros Ya ciego, si Ya ciego, boli Me descubrí la mitad del mapa de Italia Acelerando nada más Para... ¿Cómo comparto esto? No sé, no sé cómo volé. Eh, eh... ¿Vos vendaste a YouTube? Sí. ¿No tenés la flechita para compartir? No. Ah, mira. No, desde la compu no sé cómo compartir. No, el teléfono es. ¿Qué es? Esperá. Es que paro acá. Pongo balizas, salgo. No, de la compu sí que puedo. El teléfono me dejaba. Eh... Termisión de... No, una flechita así como que de reenviar. No. Me parece un caballo, Julio. Fíjate eso que pija. Es que no entiendo eso. No, por eso no creo que te dije. Esta página no funciona. No veo ningún dato. Bien. Espera. Es que no sé cómo es. ¿Vos lo ves como si estuvieses viendo un video? ¿En mi teléfono? En mi teléfono sí. Espera, espera. Ah, copia el vínculo. Sí, aparte. A ver, espera. A ver. A ver si es ese otro. Te envié el whatsapp. El video es privado. Ah, qué pedazo de hijo de puta que soy. O sea, hasta que no lo va a ver nadie, conchudo. No, pero no importa igual, eh. ¿Dónde está público, pajero? Ah, no está. El video es privado. Ahí está. Ahí está, fíjate. Ah, ahora sí. Te deja ver. Ahora sí. A ver qué ves. A ver qué correo es mi camión. Está cruzado en la bruta. Sí. Está cruzado en la bruta. Ah, está bien. Ahí está. Ahí está. Ahí está, boludo. Ahí está avanzando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. En vivo. Sí, escúchame. Sí, escúchame. Ahí empezó a avanzar recién. Sí, tiene un delay de 30 segundos. No está mal. Es normal igual, eh. Ah, de serio. Digo. Sí, escúchame. No está mal. No está mal. Te quiero poner todo esto que veo en la tele. Allá. Qué mierda, tenés allá arriba, te muestran dónde volvés. ¿Dónde, boludo? A arriba, a la izquierda. ¿Una pantalla? Sí. ¿Qué ves? A ver, te explico a ver. Un montón de numerito. Ah. Eso es. La carga del GPU en porcentaje de temperatura y porcentaje de uso. Tienes la memoria de la placa de video, o sea, GPU de uso. Tengo como 8 libres y 2,5 usadas. Después tenés todos los CPU. Tengo 4. La carga. Está todo en 4000. O sea, 4 GHz. Y el porcentaje usado, 30%, 20%. Fíjate que es el primero, el que más se usa. Después de esto están 20, más o menos. Después tenés la RAM usada. Casi 7 GB. Me rompí el camión, boludo. Y después tenés, abajo de la RAM, tenés diferente por colores, ¿viste? Tenés, placa de video en verde, todos los que es máquina en azul. Ah, y no puedo ver. ¿Qué? Tengo que ver tu pegaje, tu ciudad del pegaje. Ah, tenés Delight DC. Así me se pija. Y después tenés la cantidad de frames por segundo que trabaja la máquina. Tiene 60 frames por segundo. Y a 16 milisegundos. Y a 16 milisegundos. De trabajo. Eso es trabajo de... Trabajo de máquina, hermano. Después la máquina trabaja a 2K. de resolución. Y lo gráfico en Macuadar. Están en alto. Creo. Supongo, me parece. Ah, ¿sabés que me falta comprarle a esta... a esta configuración de camión? Un GPS, brudo. Así no uso más el GPS flotante, el choto del orto ese. Es horrible, brudo. Es horrible. Ah, no. Qué lindo paisaje este, brudo. Veo que acá me animo. La parte de Italia está hermosa, brudo. Va entre medio del... Al lado del mar y va... Está terrible. No, es hermoso esto, brudo. Esto es verde. Igual, ¿vos qué jugás? ¿Jugás con joystick o jugás con... teclado? Con teclado. ¿No tenés un joystick de PlayStation 3 o 2? No, el de la 4, pero no tengo que configurar. Configurálo, brudo. Tenés bluetooth ahí. ¿Sí? Sí, bueno. Salame. ¿Por el de Honda, brudo? El medio pasa. No, pero el teclado es una pija, eh. Todo lo que venía cuidando del camión lo hice mierda. Cuando tengo un toque de tiempo, mirá. Fijate que yo juego con este... Con el mouse... Con el mouse, no. Con el joystick de Play 2. Con cable. Claro, sí, con cable. Pero el tacto que tiene el Play 2, con el volante, es un... Es buenísimo, brudo. Sí. Apenas dobla y dobla... Sí, nada que ver con prueba. No, nada que ver, nada que ver. Nada que ver. Aunque sea conectar el de Play 3, 4... Con cable, brudo. Ah, con cable puede ser, eh. No es mala esa. ¿Ese que es Mini USB o...? La CC. No, no, no. Ay, me equivoqué. Oh, casi me equivoco. Se te. Ay, qué hijo de puta. Ay, qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Eh, ¿hasta dónde estás yendo, William? Sí, voy hasta allá. No, espera. ¿Se da una carga? Sí, pero yo te alcanzo, brudo. Y salimos con la misma carga. Con carga parecida. Está re lejos, brudo. Sí, sí. Espera. ¿Qué quieres ir a Frene? ¿Qué quieres ir a Frene? Sí, sí, para ver que viera a dónde va. Acabo de pasar un cartel. Ay, a ver. La concha de tu madre. El mapa del mundo. Yo estoy en... En una rotonda yendo a... Ni idea. Ah. Acá te dice. Eh... Aguanta que me frene y veo el mapa. Aquí. Esto es Alemania. Klagenfurt. Am. Worts. Cerque. Algo así. De Venecia al Este. Ah, pero vos tenés tu Italia. No, esto qué es. Esto es Roma. Yo estoy en Venecia. Eh, sí, estoy en Venecia. Bueno, de Venecia al Este, al Noreste, tenés una ciudad que costea. Sí, sí, ahí la vi. Se llama Klagenfurt. Es Alemania esto. Vale. Voy hasta ahí. Pero si no, aguanta. Y busco una carga al Sud de Venecia. Ya llego igual. Quedate en Venecia. Dale, agarra una carga desde Verona a Venecia. Eh, ¿dónde está? ¿En Verona o Venecia? En Verona está. Ah, bueno. Si podés agarrar una carga. Si no, transportate. A tu. No, si no sigo bien. Hace tus viajes de transporte. Boluda, hace tus viajes de transporte. Traportate. De garage en garage. A ver si hace un poco de plata. Va, si tus viejos hacen plata. Y... Te quedás ahí. Ya llego. Bueno. Me quedan 80 gramos tú. 80... No, 60. Che, qué bonito esto. ¿Será verdad? Sí. No sé, pero yo vi el paxel que de Italia, bueno. Y no morí. Está perdido de trabajar. No, no lo voy a pagar allá, eh. Aunque me den un Volvo de 20 caballos. Me voy. Trabajamos por 2 pesos. Nos vemos. La vez pasada a mi cuñado le ofrecieron un trabajo de... ¿A quién? A mi cuñado. Un trabajo... No, pero en África. Es muy feo el lugar. Eh... Le pagan en dólares. Pero es muy feo el lugar, boludo. Es muy... No. Muy choto. No sé. Te pagas en dólares. Pero el gasto también lo tiene en dólares. Sí. Pero viste cuando vos sos solo, vivís solo. Te pagan el alquiler, la luz, el gasto. Te pagan todo. Internet, todo. Eh... Lo único que no te pagan son las putas, pero... Estás muy desolado, boludo. Te pagan los viajes. Te pagan los viajes. Te pagan los viajes para Argentina. No. 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 No se va a seguir yendo por el lado de Francia o de Italia. No se mantiene igual, eh. Se mantiene... ¿Sabes qué? Hasta que yo llego a la ciudad y esté lleno de pajeros. Sí. Bueno. Ahí sí, se explota. Vale. Vale la mierda, sí. Sí. Pero si no se mantiene dos ochenta, dos sesenta... dass nuestros viejos clientes siguen siendo llevables. Es que dicen. Klassenfu섬am. Wort terze. Wort terzee. En alemán. ¡La lengua que tengo yo! Sí... En capo. Sí. Sí. El Masskap. Más caparongas. Se me paga el camión porque está todo roto. Mal. Eso es lo que yo te decía. Hacés todo esto que te digo yo. El hack premium. Sos crack. Y te despreocupas por la plata. Por ejemplo, ahora me chupo la verga si el camión está roto. Porque ahora agarro un camión Volvo. Nuevo. Nos vemos. Y lo cambio. Ok, contiene otro contesionario Volvo. En Verona, claro. ¿No? ¿Sí? Sí. Yo lo encontré ahí. Al pedido porque no suma nada. No, espera, espera. Hace un viaje, boludo. Sí. Tengo todos los viajes para el sur, boludo. Acá. Mmm. Mentira. Muchos viajes para Italia. ¿Y la plata? Nada, por culo. Hacés el hack, boludo. Hacés el transporte. Ahora. ¿Y el tema? El... A ver. Es... Ah, concha. ¿Yo dentro del garage? Sí. Ay, qué hermoso quedó, boludo. Sí. No. 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 Se dio un crack. Ay, casi, casi, casi. No, no. No, no. No, no. Estoy bien, boludo. Mirá. Sí. Ah, bueno. Estoy mirando... Ah, y dos. Sí. No, soy buenísimo, boludo. Yo soy buenísimo. Eh... ¿Entrabas al sector del garage? Sí. ¿Y bajas al otro garage? No, voy ya. ¿Eh? Bajas al otro garage. Viajar. Sí. Se me cruzó mal. Qué pajero. Se me cruzó mal. Qué pajero. ¿Tú vas a hacer mal? ¿Tú vas a hacer mal? Eh... Esperala. Ah, entró. Listo. No lo vemos. Cruzado no? Entró. No lo vemos. ¿En qué le re? A ver. Por daños. Viste, le re por daños. Si no fuera por los daños, entra perfecto, eh. Vector del garage. Y me voy al otro garage. Ahí terminé pantalla, a ver. El garage lo tengo en post none. Comparté pantalla, pajero. Acá en... En Discord. Entrá a Discord. Ponés, compartí en pantalla. Que está... De los cuatro botones que tiene abajo en nuestro chat. Alguien. 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 Ok. ! Ponés, voy a empezar Un EPXXXXXXXX6 A ver, acá en Discord, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué crees? Le puse Discord y se me tildó todo. Pero, ¿la compu dice no zafa? Sí, zafa. Pero, boludo, te tira el euro. ¿O no? Bueno, pero no me abre el Discord vos. No, pero es un problema de RAM. Eh, a ver, hacelo vos en el... Más allá de que lo voy a ver re tarde. Hacé vos el... ¿Qué poco que querés ver a dónde estoy yo? ¿Parado? Eh, no. ¿Qué pantalla querés que yo te comparta? No me acuerdo, gira. Voy al vídeo. No me acuerdo. Pero, ¿qué era que te pedí yo vos? No, 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 no sé qué pantalla querés. Yo no me acuerdo qué era, pará. Yo estoy diciendo de ganas a ganas, ¿sabes? Ah, eso, mostrame. Mostrame qué ves. Mostrame qué ves, hijo de la garganta. Le pegué una patada... Le pegué una patada al CPU. Eso es lo bueno de tener disco sólido, ¿ves? Le pegué una patada al disco sólido, ¿ves? Le pegué una patada al disco sólido y no pasa nada. Absolutamente nada. Lo mojás, le tirás ferné, whisky, vino, lo que venga. El disco se la banca. Bueno, tenemos todo el camión. Tengo... El chat en 19. Hola, hola, gente cercana, chúpeme la verga. Listo, apago el chat. Y nada igual. Ah, ¿puedo bajar el vidrio? Hola. ¿Con qué botón bajo el vidrio? ¿Con página down? Uh, no. Está re bueno si puedo bajar el vidrio, ¿eh? No creo que pueda. A ver, bajar el vidrio. 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 En. En. E. T. E. 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 2. Ya podemos bajar las ventanillas de nuevo. Muy largo. Como niña no te comparto una patada. Ay, qué tipo de pajero hijo de puta. ¿Está en Discord? Si. ¿Está en el chat? Si, está en el chat con vos. Bueno, dice... Abajo del todo del chat dice... Activar cámara. Compartir pantalla. Silenciar. Desconectar. Tengo que abrir el Discord entero entonces. ¿Qué hijo de puta? Entonces no estás en Discord. En. ¿Dónde estás? No. Abro. Abriendo Shift P. Y me salta la pantalla con vos. No. No sé qué es eso. Shift. ¿Qué? ¿P? ¿Qué es eso boludo? Eh. El acento. El acento. Yo vos lo configure para no tener que salir al Discord. No. Salí al Discord. No. Salí al Discord. Te va. Te va a colgar la pantalla. Te va a colgar un poco el PC. Pero no importa. Salí al Discord. Ay. Qué tipo hijo de puta. Eh. Porque después que lo haga ya está. Lo haces y no lo haces más. O sea. Lo cargan. Una vez que lo cargan la RAM. Ya está. Que la chupe después. Mmm. Ojo. Después vos podés conseguir uno. Eh. Ya está. Ya me recupero plata. ¿Eh? ¿Y era para ver esto? No. ¿Para qué era? Yo quería darle. A ver si los viajes te recuperaban plata. A ver. Mostrá. Por lo menos por WhatsApp boludo. Qué mierda me vendió. No importa. No importa. Mostrá. Hace otro viaje igual. Sí. Acá miro. Los correos que me pone. Los correos que te mandan. Sí. Me pone primero. Descubierto. Liquidado. Descubierto de su cuenta. Ha sido liquidado. Después. Su cuenta está congelada. Descubierto pendiente. Último aviso. Último aviso. Descubierto liquidado. Y el último que me mandó. No. Me vendió un camión, boludo. ¿Eh? Por? Me absorbió un camión el... La deuda que tenía con el banco. ¡Ay no! Qué hijo de puta, boludo. ¡Ay! Ahora tengo banco Ya me canceló un préstamo Pero viajante de transporte, a ver En Telegarage Yo por eso quería ver que me muestres Quiero que me muestres Así yo veo tus viajes Me interesa más Me interesa más que me muestres Antes que lo hagas Ah, uuuh, que hijo de puta A ver, ok Buenas, puto Buenas, para Debajo volumen Tengo un retorno tremendo Ahí está, mostrame No regalas Para que te apago el Que hijo de puta Fector de garage Sí, no, dice No, mapa Mostrar por mapa Abajo dice Mostrar Fector de garage Ver, ver, ver Ver lista Viste que dice arriba Ver lista Sí Ver mapa Madre mierda De ese ver lista Ver lista dice Abajo de toda la lista La concha de tu madre Ah, ver mapa Ahí está Ver mapa Ahí está Vale Aquí tienes Una Quédate Quédate Uno ahí El otro Sí No se ría Bien Yo otro Bueno A la vez Viaja Bueno Estoy TUC Viajar Hacer un viaje rápido Sí Claro Eso es lo que yo hacía Pero desde la lista Bueno Me voy De ahí a donde estoy Me voy ahí A buscar un garage Más al norte Más arriba A Inglaterra Bueno Ahí hizo Un viaje Ahora que no encuentro Ni el puntero de mouse 21 300 No, no me agarran Un choto Wey Vector de balas Vector de balas Ok Pum Viaje rápido Pum Ah, y ahora Esperá que tengo que despedir A una No me va a ganar nada Si tengo Estoy pagándole A una empleada Que tengo al pedo Claro Me despedí Me Me compró El camión Me sacó el camión Sí Pero me dejó el empleado No, perdí 6.000 ¿Cuántos transportes vas llevando? Y ahí hice Otro viaje más En ese viaje solo Perdí 6.000 pesos ¿Cuántos viajes van? ¿Cuántos transportes vas? ¿Teletransportes vas? Como 20 ya Ah, no Eh Para Para ¿Gestor de conductores? Para Ah, no me va ¿Cuántos transportes vas? ¿Cuántos transportes tienes? 14.000 Hasta acá Vamos Vamos a hacer una cosa Eh Vamos ¿Cómo se va? Eh Vamos a viajar Vamos a viajar Ahí como estás A Inglaterra Pero veo una, eh Esperá que no sé A dónde ¿En cuál de los dos estoy? ¿En cuál de los dos estoy? ¿En cuál de los dos? Eh Eh ¿En cuál de los dos garage quedé? Que no quiero quedar En el de allá abajo del sur Boludo ¿Qué hijo de puta? No Si Desde el sur Tengo terrible vuelta Tengo Ah Está repilada La fronca Ahí está Van acá Gestor de camiones Ah Está rebueno Quedó Hermoso Cerré Tildo Esperá 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 ¿Y Raffi cómo te ves? ¿Bajo o no menos? Eh No Están bastante bajos Ah Estoy bien De acá abajo No Es que yo Mirá De acá Tengo que venirme Para acá abajo Salgo de acá Y acá Subo Sí No Hay que ir Ahí Inglaterra del norte A ver ¿Cómo están? Yo tengo Tengo para acá Tengo para venirme A Rusia Me puedo ir A Rusia A Rusia Me puedo ir Si quiero ¿Ves? Aparte yo la tengo Letonia Finlandia No No Ya Hamburgo Y eso Sí Ya A ver Pero estoy Ahí nomás Igual De Inglaterra Me conviene Me conviene irme Hasta allá Hasta Rusia No queda bien Una en cada punta ¿Vos tenés para ir a Oslo? ¿Qué más? Ahí Másame Yo tengo Vos tenés para ir a Oslo ¿Vos tenés para ir a Oslo? ¿Vos tenés para ir a Oslo? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está Oslo? ¿Pero? ¿Salgo acá? ¿Voy al mapa del mundo? ¿Qué más? ¿Dónde está? No tengo todo en Inglaterra ¿Boludo? ¿Pero importa? No Vení a Oslo Bola Ahí tenés para Oslo Esperá Mira Esperá Te comparto mi pantalla ¿No? ¿Cómo puedo hacer? Y gira la pantalla De la tuya Espera tú Gira la cámara ¿Sí? ¿Y cómo va? Ajá Yo te decía Que no es pasaje No veo Yo tengo así ¿Ves? Yo tengo un garage En Aberdeen Esperá Esperá que lo encuentre Escuchá ¿Ves ahí? ¿Ves o no ves? Sí Ah en Aberdeen Acá Sí Bueno Tengo un garage En Aberdeen Y otro en Algo así Sí Acá abajo Suede Sí Suede Y ahí voy Y vengo Porque no tengo otra cosa Yo lo hacía acá arriba De acá arriba Acá abajo De mi corto Para mí Pero capaz que vos no Para vos no Para vos Para ahí arriba Zafa Acá A mí lo que me conviene Es desde el que tengo Acá abajo El que te estoy mostrando ahí Sí En vez de quedarme Ahí a mitad del camino Y tratar de ir hasta acá Hasta la parte de Rusia La parte más alta de Rusia San Petersburgo Por allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tenemos otra mesa? Espera Espera Mostrame el mapa tuyo. Estocolmo también, mirá. Ah, sí. Claro, te falta el otro. Bueno, voy hasta Estocolmo. Bueno, dale, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a... Ah, pero esperá, que antes me voy. Antes de ir a Estocolmo, me voy a ir de garage a garage, ya vamos. Jardí, ¿verdad, señoras? Ahí te digo a dónde está, y te muestro bien a dónde estoy. Terrible la imagen de Guadalupe Es una Increíble Bien Las fotos me ponen ahí cuando cargan Mapa del mundo Acá estoy Bueno, voy a hacer Navigación En Poznan Eso va a estar No, pero yo no lo veo, ¿cierto? Eh, lo tenés que ver Vamos, también Eh A ver Eh, no la silencio, boludo La llamada, si no, no Bajá un toque más Ahí está ¿Me encontraste, Poznan? No Eh, pone la pantalla Sí, yo te doy cuenta el mío Y él es la misma, boludez Y el que me está firmando Ah, seguís acá abajo Bueno, de ahí Tenés que subir derecho Hasta Praga Vos tenés ¿Viste que vos Viste ahí Nuremberg Dejá quieto tu celular, hijo Ahí tenés Praga A tu derecha A tu derecha tenés Praga Seguí la rutita esa No, eso es Paca Praga, arriba Seguí la ruta que tenés Ahí, ahí tenés Praga De, de Praga Si seguís para arriba Vas a ir a Berlín Sí, acá Bueno, de ese camino A la derecha Vas a tener Poznan Poznan, Poznan Ahí va Ahí Ahí estoy yo ahora Ah, por a ver Me ha hecho poco ¿Verdad? ¿Dónde es? Uy, hijo de puta Poznan ¿Te viste acá? Decime ¿Qué ciudad estás viendo? Vengo Vigo, mira Dos De Colonia Dos Dos Más a la derecha ¿Qué es? Elfurt Leipzig Nueva Inver Más a la derecha Praga Praga Más arriba ¿Derecha ese? Eh, más arriba Berlín A la derecha Ese Porznan Ese, ahí Comprado Ok Ok Entonces, a ver Gestión Eh, gestión De, eh, garajes Gestión de garajes Acostama, dale Mapa Acá Poznan Dejar Ok Teatramorte Teatramorte Salud marica Bueno, y ahora Ah, esperá, boludo Ahí salgo y entro en el otro Bueno, y si lo tenés muteado el Discord, boludo Ahí está, corto esto Hola Hola Ah, ahí está Ahí está, boludo Pasa que yo sabés que lo muteaba Hola Hola, 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 hola Te escucho, te escucho Muy bajito Te escucho yo Ahí Pero le ha bajado buen volumen o algo Sí, pero no importa Te escucho Te escucho Estoy Estoy en Poznan Claro, cuando me regíle que te ibas a Poznan Me quedé oleando Que estoy en el servidor 2 Porque están en el 1 Claro Pasa que el servidor 1 Anda El 2 no anda Me saca No, no, no Chico, me medio Mal Bueno, no, no No, no No, no Espera que arreglo el camión Arreglo el camión Arranca de pedido, chico, miren No, no No, no 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 No, no No, no No, no No, no 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 Gracias. 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 Mapa del mundo. Eh ¿a dónde mierda vamos a ir? Hola. Ahora sí. Volví. Volví. ¿A dónde del carajo íbamos a ir? Al Norte. Es el nombre del pueblo. Inglaterra, la concha de tu hermana, boludo. Ah, pero vos querés... Ah, vos querías ir... No, ¿eh? ¿Cómo? Lo colmo, entonces yo lo combino con el que tengo allá abajo del todo. Pero yo estoy en Portman. Sí, estamos los dos en Portman. Ah, vos querías ir a Estocolmo. ¿Y Estocolmo dónde está? Arriba, derecho. Eh, no lo tengo yo arriba, derecho, pelatudo. Sí, boludo. Subí derechito, boludo. No está marcado en el puto mapa. No, yo de Pornan tengo... Eh... Yo estoy en Suiza, boludo. En Portman, ahí es donde compraste. Sí. Tengo a la izquierda Berlín. A la derecha Lutz. Lutz. Claro, tenés que ir por la izquierda, digamos. Vamos a hacer Berlín. Sí. Subís a Rostock. Sí. Cappen... Copenhague. Esa poronga. Sí. Seguís subiendo... John Coopin. O John Coopin. O John Coopin. O John Coopin. ¿Te ubicas? Vas a Copenhague. Sí. Sí. Ahí hace la vueltita por Malmo. Sí. Helsingborg. Bien. Y de ahí, por la ruta de esa media en diagonal, subís a John Coopin. John Coopin. Y Link Coopin. Después, tenés. Bien. Y ahí tenés el próximo de Estocolmo, boludo. Ah, tenés razón. Estocolmo. Bueno. Eh... A ver sin carga. A ver si puedo ir sin carga. Capaz que puedo ir con carga. Ah, yo me fui sin carga. Ya ves, me pongo todas sin carga. Tengo todas las cargas a Polonia. ¿Qué onda, boludo? ¿Todos al sur? ¿Al norte? ¿Al este? Poronga. ¿Listo? Nos vemos. Cuando yo compré el garaje ahí, iba más a la derecha que tenía. Porque fue el compré un mapa. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh... Está riendo de caras. Vamos. Vamos a poner el GPS, porque si no me voy a perder. Ah, yo la tengo puesto, GPS. ¿Hacia dónde? Ah, a la poronga esta, a la que vamos. ¿Hasta el colmo? Si. Ay, que f***. Ah, ahí está. Listo, nos vemos. Dale, acercate. Eh, pero el colmo, 309... Ah, no, no. De hecho. Tendré que acercar vos, boludo. Yo me estoy dejando. No. Vamos a la ruta principal. El cubo está saliendo por una ruta, yo saliendo por otra. Bueno, yo me salí por la que me largó el GPS acá. Dale. Por la principal. Tengo una, yo tengo una. Sí, Mildo. A ver si encontramos la ruta. Hola, hola, hola. A ver si encontramos la ruta. Hola, hola. ¿De acuerdo? No sé por dónde me fuiste, pero... Tengo que hacer el misterio... Tengo que hacer el misterio con el canal. Sí. No sé por dónde me fuiste, pero... Tiene que desaparecer de la pantalla a mí. No, ya aparezco igual. Vos ya te fuiste de Boznan? Si. Estoy saliendo por una ruta alternativa, que da a la nada. Ah, está buenísimo. Ah, hasta que estás saliendo por arriba vos? Si. Entonces, digamos, nos vamos a encontrar allá acerca de ese... Por allá. La ruta es la principal, calculo que no es una ruta. Calculo que me vas a tener que esperar vos. En el próximo cruce yo te espero. Dale. Ahí voy. Vale, tengas un cruce a la vista. Pero calculale, de que llueve por la ruta del costado de arriba. Cuántos kilómetros? Eh? Cuántos kilómetros de altura que tenés vos de distancia? 2180. Por qué tanto, boludo? 1280 tengo yo. A dónde, boludo? Tengo 1280 kilómetros, boludo, nada más. Pero qué raro. Pero a dónde, boludo? Hasta acá está... Estoculco tengo 1280. ¿Dónde estás, boludo? Mirá, boludo. Eh... Sale WhatsApp. No. A ver. ¿Por dónde, concha? Te escuché, boludo. A ver. A ver. Mirá. 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 Me parece... A dónde está abajo? Ahí. Pero por qué te vas para abajo si tenés que ir para arriba? Andá a restablecer navegación, boludo. No pero no me comí de ir para arriba. Porque estas rutas son una pija ¿Las que van por acá? Las que van por acá, son una pija Ah, esperá, esperá, esperá ¿Ves? ¿Ves? Pero... ¿Puedo sonar? Claro, pero tenemos la misma ruta, boludo Acercamelo Ah, hiciste una vuelta, estabas haciendo un rulo ahí al pedo, boludo Si, ya sé, pero... Si, ya sé, pero... Escuchame, pero no te voy a dar 1.000 km Y 2.000 a mi Mirá, 2.100 2.100 Distancia a recorrer ¿No se va a ver ahí? No, a ver, pará 1.000... Esperá, no sé, no veo Vamos a estar que veo mi pantalla 1.200, nada que ver A ver, a ver, mostrame un papá A ver... A ver... Algo de ahí Le ponan Y sale derecho para acá y sube Ah, está bien, soy un pajero, boludo Que tenés varios... Varios destinos marcados Si, sin querer Fue sin querer 1.200, mirá Esperá Ahí está A ver, mostrame ahora dónde estás Eh, para... Déjame darle zoom acá... Ah, dale, entonces nos encontramos acá... ¿Dónde? A ver... Eh... para que veo... Ahi, donde estas ahi, en el service ese, a tu izquierda? Si, aca Ahi nos encontramos Dale, dale Listo Listo Ahora volvemos aca al discorte Uy Si Ah si, pero podria cortar las ramas de rango no? Si no? Si, ahi esta Corta Ahi, me escuchas? Ahi si, te escucho Ahi esta Ahi esta Cada uno no podria tener mil kilómetros de cáncer Si Es nada de viajo No, es mucho Ah, te veo Te veo en el GPS, mira En el GPS de juego no? No, pucho todavía no te veo en el GPS Oh, hola chupapija chupapija Salva por X Si, ya te veo, mira Te veo en el GPS de abajo Como? Ahi me apareció a 285 metros Claro Te borraste, apareciste de vuelta Pablo Sosa Y abajo el El Petero Ahí hay un plan Se me ha rompido Que servís? Ah si atrapas por acá Al parado? ¿Al peaje? ¿Eh? No te veo yo en el mapa, boludo Mirá que acabo de hacer un trompo hermoso No, está pasando el peaje, vos Ah, te espero Yo acabo de hacer un trompo antes de llegar al peaje y se la puso en la pared Acá hay un chabón enfrente mío, mirá Con carga, tú Se le voy a romper, olvidate Ande mierda Acá con Xiang Wang Ay, se rompió ¿Ya ha pasado el peaje? Si ¿No te amas arriba? No Ahí cuando llegue vas a ver la surprise ¿Seguro? Hijo de puta, hijo de puta ¿Te escuchaban en el audio? Sí, te escucho Chino hijo de puta, la concha de tu madre Seguí Porque había un chino ahí, los chosqueles se pararon acá el camión y se desapareció Ok ¿Venía el camión? Sí Esto es combustible, eh? ¿Vanamos a cargar acá o seguimos? Seguimos Seguimos, seguimos Estoy tomando agua No, este convoy está espectacular Un convoy sin nada Es espectacular Jajaja Jajaja Si Qué triste Esto se llama convoy de paseo Hijo de puta ¿Qué? Sos un hijo de puta, boludo ¿Qué? ¿Rompí tú, boludo? Te choqué a vos sin querer ¿A mí no? ¿No? No No Yo estoy 380 metros más delante 400 ¿Y en el intercambiador? No O sea, ahí te perdiste a la motocicleta A mí parece que esté igual, no? 144 A mí no estoy igual A mí no estoy igual Así puedo ir al crash Para que lo rompí todo el camión Espera Esto es una... Eh... ¿Cómo hago para arreglar la polonga esta? Sí, pero si vas al crash te voy a volver para atrás A ver a dónde va Me dice que vaya A Poznan Te huele, ¿verdad? No Conviene Parece que no arranca y emite No No, el chino Y vos que te cruzaste ahí Como que se cruzó el camión Pero bueno... Y es raro porque vos no te hizo nada, boludo No, no, no A mí ni me tocó No Que raro No... No, voy a poner... No... A ver qué hice, estación de servicio, arreglar, reparar, ok, igual estoy cerca, no imponen. ¿Vos volviste para atrás? Hice una pija, no andaba esto, boludo. Se había acabado de crucer a 20 km por hora. Voy a 50 km, voy a 50 km. No, si está bien, ya llego, llego en un toque igual. Ok. Lo que no hay acá es que tiene peaje. Tiene que ir todo, si o si frenar, pagar y después ir. Claro, por eso te decía, viste que me me hace parar. Si. En Italia, boludo, ahí en el mapa de Italia hay una parte que tenés, en menos de 100 km, tenés 4 o 5 peajes, es un desastre. Y son re caros. Si, parece Buenos Aires, boludo. Para entrar a Buenos Aires, desde acá, cuando llegás hasta Avellaneda, tenés como 7 peajes tengo. Tengo a... A ver, estoy entrando a Alemania. Tengo 300 milisegundos. Tengo 300 milisegundos yo, el que sigue es Pavel de 78 y otro de 40. Ahí está. Hijo de naran puta, boludo. No, sale ok. No sale. No sale. O sea, que si yo tengo 25, o sea, 2,5 de subida, los chabones tienen 70. Hijo de puta, boludo. Ah, ahí me pasó uno con 332, 309. Ah, de la zona, digamos. Si, de la zona. Si. Latinoamericano, pobre de mierda, boludo. Poco guillotin, algo así. Lo ha cruzado más delante. Me voy a tomar un agua con un whisky, todo junto. Ahí viene. Ahí está cuando te amanezca vos y yo, Tim. No, estoy en el peaje. ¿En el primero? Si. Madre, hasta tenía otro. No, pero está bueno. Va como a piña, boludo. Va vacío. Voy con Soli... Soli Dichon. Y... Eh? ¿Vienen para acá? No sé porque... Los veo en el texto, pero... O sea, tienen 14 milisegundos. Así que deben estar en todo el mapa. Ahí está, se desaparecieron. Aquí. Para comunicarte escrito si sabes. Eh... No, ni probé. Lo que pasa es que estoy... Estoy lejos del teclado. O sea, trato de no usarlo, boludo. Ah, trato. Uso una sola mano. Por eso... Por eso choco y me hago verga. Porque uso una sola mano. Estoy con una sola mano. No. O sea... Para hablar... Ir... A la derecha y a la izquierda. El crucero. Y freno con... Con la pierna. O sea... Nada que ver igual. Y no podés configurar un botón al joystick para frenar. Ah, sí. El... 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 Análogo. Pero freno con la pierna. Con la pierna lo clavo para atrás. Y nos vemos. Y no frena. Madre. Ahí me pasó. Vos vivo y Gary. Sí. Lo viejo ese que estaba... Acá. Estaba en el... En un cruce ahora. Debo estar... 30 segundos adelante el cruce. Tiene un cruce que va a un lado. Ah, sí. Lo puedo ver. Acá tiene un cruce grande. Tengo la corda amplia a la derecha. Tengo un interracambiador. Otro chico, por ejemplo. Ahí en Italia cuando estábamos hablando estaba que me... Daba un toque más. Tío, quizás me quedaba allá atrás. Había... Tres, cuatro argentinos. Haciendo un convoy. No miré. Y... Ah, les hablé, les hablé. No me daban bola. Ah, botan afuera, viste. No, no, no. Estaban... No, no, no contestaban. Nada. Estaban... ¿Qué de estos argentinos culiados? Le doy. ¿Tanto le va a costar contestar? Le doy a unos soletes. Yo quiero averiguar como mierda hacer un convoy nada más. Y cuando dice, Hola, vos tenés que... Ya me había pasado... Escuché, hola, vos tenés que, y... Ya había agarrado la corrente. Tenían que pegar a traer de vuelta para vos, ¿no? Vamos a escuchar a ver cómo lo tenía acá Pasé segundo peaje Bueno, ahora vas a encontrar las baterías de Alemania, todas las mierdas Pasé a Big Top y voy cerca de Gary Falta un montón, boludo Sí Pasé una balanza ahí, un pesaje, no sé qué es El cruce frontal es donde están las baterías Ve detrás de Gary Hola querido, hola querido A ver si me escucha el hijo de puta Espero no me choque Porque va a la chapa el chabon, eh ¿Viene por este lado? Sí Pero va a fondo, o sea yo voy a fondo sin carga Y le va a fondo sin carga Y vamos a dar a par, no lo puedo pasar Ah, pero viene la dos sin carga No, él va con carga Ah, bien No, va a estar la chuta Fijate el... Bueno, no sé si podés, pero... Si no entra al Discord con el teléfono Que puede entrar No, descargátelo ahora mientras estás esperando, pero tú desees Descargalo y entra al Discord que yo estoy transmitiendo supuestamente O al YouTube que estoy en vivo Igual chabón delante mío La concha de mi abuela Me toqué el paredón No lo... No lo pude pasar, boludo Qué hijo de puta chabón este, boludo ¿Sabés con la misma transmisión que estabas hoy, sí? Sí Bien, me cagó el chabón Arrancó primero, se desvió Igual que yo La concha de tu madre No sé... Se desvió... Ah, pasa que el chabón va con carga Y no se frena ni en pedo con carga Ni pero no se corre tampoco, si lo estoy mirando ahí ¿Lo ves? Sí, sí, lo estoy mirando Ahí lo quiero pasar, mirá Si, vaya con un cachito de delay yo todavía encontraba aquí Bueno, fíjate ahora Nada Nada Ni se mueve el puto camión No me descoge mucho de madre Para que el pared de todo 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 el pared Ya está, está atrás mío, puede... ahí me instruro recién que ahí lo quiero pasar mirá Mira... ¿Lo pudiste pasar? No, nada. Hijo de puta, boda. No, tiene un Volvo, un Scania. Igual va como Peini. Va bien, va bien. Que no frené tampoco. Claro, por eso. Yo no quiero ir atrás del chabón, porque es el... Mirá, le pone. ¿Cuántos kilómetros te figuran? Que le faltan en el GPS. 9, 7, 6. ¿Por dónde se agarra? No sé. A mí le faltan 9, 7, 9, 7. Está más lejos, pajero. ¿Moveste? ¿O te desviaste? Y... Me parece que en algún lado me ha... Mi mapa. Fijate el mapa, a ver. Eh... Frená cuando te quede el 800 km por ahí. Dale. Y ahí freno yo. Frenamos los 800 km. Escoltamos los 800 km. Un segundo km. Un segundo km. Un segundo km. ¡Me acabe a la Puebla! Un segundo km. Up-1x2. Un segundo km. No, que pajir hijo de puta Oh si Que ojete burro Ahí viene, ahí viene Gery Gery Qué botas tras mío burro No, 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 ahí me dijo Ahí me dejó No, 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 yo no, no Entonces estabas adelante mío Ah, me había pasó Estamos probando combustible con un Compa acá al lado Con ProMats Ah, ¿saliste? Hola querido, buenas noches. Ahí estoy avanzando. 918 kilómetros. 10 kilómetros. Uy, qué bonito le pasaste al poste cuando saliste, boludo. ¿Pero qué, boludo? ¿Vos? Nada que ver. Sí, que nada que ver, hijo. Estoy mirando a la otra. Nada que ver, boludo. Vos que sos marica. No podemos hacer repiola. Eso no es nada. Uy, que enfiado. Me había encajado, boludo. Sí, lo vi. Esto salió de pedo, eh. Aquí, en el 2 metros de otro amigo, vení. Te veo. Ahí te veo, mirá. Ahí está, a ver si te puedo leer. Hola, hola, hola. Ahí sí. Ahí te veo. Hola. ¿Querés venir despacio? Sí, vení a los de pedido. Sí, vengo a 60. A 40, a 30. Ahora arranca de 97, a 100. Hola, 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 hola. ¿No? No transmite. Sí, vos... Sí, vos... Ahí te veo. Ahí te veo. Mi juego. El juego. Yo recién. Te he escuchado. ¿Pero qué escuchaste? ¿El hola, hola, hola? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. La película. Ah, está bien, está bien. ¿Vos escuchabas con el juego? Si, un delay Si? Si Si El Discord va a enfoquear el toque No, el Discord esta re bueno Oh, es para botella manejemos Uhhh Casi me va con trompito Te la pongo, eh Te la pongo, te la pongo Ahí te veo Lo veo en negro Que es verde Viste? Viste 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 Me dediqué a recorrer mapas pero con carga vacía ahora lo hicimos todavía No, pero está bien una vez que vos tengas más o menos los hacks, yo le mandaba a... Bueno, un garage hasta arriba y nada seguido, no tenés la cantidad de lo que va a tener Ay, qué hijo de puta que sos, la concha de tu madre ¿A quién le pegaste? A vos Ah mira, me tocaste, boludo Si, boludo, otra vez ¿Me ven el mapa? No Estoy atrás como a 700 metros, a ver No, 370 Si, bueno, esos 360 metros que veníamos a 10 metros de distancia es porque te choqué Si Pero a mí no me chocaste, boludo, si no me tengo que cambiar Bueno, no sé, te choqué Te apagaste, te apagaste, te apagaste Claro No, me hizo verga, boludo ¿Me rompiste todo el camión? A ver El 67% me rompió, boludo Me tiene que entrar en alguna ciudad, boludo Si, ¿Verdad? Exacto Lo que va a hacer ¿Verdad? 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 No No Dale, dale, dale a roca delante Pero es que es raro, viste que te choco Y nada que ver No, pero a mi no me toca Hay que agarrar barco Si, boludo Si Agarrar barco, boludo, agarrar tengo algo como un pianín ¿Eh? Agarraste el cordón, así como pianín Espera, sigue el camión Es borrada No, boludo, agarraste No, boludo Es lo mismo Tengo Getzberg Y Teleborg ¿Qué es eso? Que me fue el mierda Eh, pará, ahí nos fijamos por donde tenemos que ir, boludo No, voy a Teleborg Voy a... Trelle... Borg Siga Tenés que ir No, a Getzberg Tenés que ir Ya fui a Teleborg Está más lejos, boludo Pero... Voy ahí con vos Mira, me quedan 500 metros 500 kilómetros Ya está Es más, entro a Teleborg Mientras vos viajas Y arreglo mi camión Jaja Marica Ahí, viaje con vos Ah, hiciste más viaje por agua Claro Claro No, a Trelle, Borja Ahí está Ahí está Arreglo mi camión Arreglar Repara 65.000 La concha de tu madre Y sucesito por tu culpa de tu internet el orto Hijo de puta Jaja Venía el loco, venía con 350 de pidea el internet el otro Jaja ¿Dónde estás? ¿Apareciste? Si, ah Ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo Pasa ahí, anda vos adelante Pasa ahí, anda vos adelante Dale, dale, vamos a avanzar, boludo Dale, dale, vamos a avanzar, boludo Dale, dale, vamos a avanzar, boludo Andas por la derecha Dije, vos vas a joder Andas por la derecha, hijo de puta Con razón te choco, boludo ¿Vas por el medio o vas? ¿Qué tal? A ver, recién cuando me chocaste, no chocaste a nadie Si, a mí no me toca Ehm... No sé cómo es Oh, nada, otra vez, ahí me frena algo A dar flor, lo de la ciudad Está re bueno, boludo Acá tendría que hacer así igual, en la vida real Ya tengo que buscar hielo ¿No esto es una recta media larga? Cosa de dejar el crucero? Piolita Esto es paso para arriba esa, eh ¿La corto por la derecha? Si Si no hay árboles que te la crucen, por arriba Que la chupe el acoplado A para el niño Ah, eso es bueno No, por camino, por venir a mirar otra cosa ¿Sabes lo que estoy pensando? Que estoy haciendo todo este viaje Y no me voy a alcanzar a hablar ¿Por? Voy a ver cuál prestamos me deja abrir ¿Eh? Porque cada grasa sale 180 ¿Cada grasa? Cada grasa ¿Y? Yo tengo 8000 Me voy a dejar pedir el de 100.000 Me voy a dejar pedir el de 100.000 No llego Pedí otro préstamo, boludo ¿Eh? Pedí otro préstamo grande ¿Pero va, si? Si Va, no Te va a dejar Capaz El de... Pasa que pediste un préstamo grande Teniendo un garage a 2 metros Pajero, hijo de puta Te va a dejar el del medio O el más barato Acá, el de 100.000 Pero con eso zafa ¿O no? Si, si sale 180.000 Ah, tenés razón No zafa No zafa Ah, pero alguna cosa No, nada ¿Qué? Ah, por lo menos ya que llegas Acá Me meto y hago... Vendo el camión Compro el garage Viajo Hago un par de viajes acá no hay Y me voy a dar el préstamo bueno Ah, puede ser No, pero sale madera vos manejando ¿Estás viendo atrás boludo? Esto es un asco ¿Qué? 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 En el Play 4 Pajero Lo tenés gratis ahí Sí Tendré que ir a buscarme El corrector Claro Si, la logo tiene bluetooth Sí Y bueno Puedes tocar Vení todas las teclas ahí Si te va la mierda Vuelve a reventar Pedro, Caimero Este es de los maestros, mirá 230 Marica, despertate, marica Chupapija Está masturbando Está masturbando Eso de Pedro Gamer Es... Fucking Virgo, boludo Tiene 11 años Ya está, ya lo pasé Se despertó el chupapija Lo despertó la mamá No... No te frenes la concha tu bola, boludo No frené, boludo Estás más cerca Mirá, mirá la distancia Mirá este metro Pero no... Yo no la crujé nunca los 110, boludo Pero ve la distancia nuestra Ve este metro Si Bueno, te frenaste pelotudo Pero no es flojé nunca Tengo 110 clavados Bueno, no te metes a la izquierda, eh Te parto como que no Claro, si, si Se te rompe todo, eh Andá a la derechita Arriba al fierro Donde vos quieras Pero andá arriba a la derecha Yo traté de mantenerme a la izquierda Vos la mantendré a la derecha Vámonos a la par Yo traté de mantenerme a la izquierda Vos la mantendré a la derecha Vámonos a la par No sé ¿Cuánto venís vos? 110 Clavado, eh Mirá, si No se mueve Por eso hoy te decía Que no te muevas No te muevas Porque yo te la pongo No sé por qué Pero te la pongo Mirá 13 metros 12 metros Acá en el pingue, eh Y a mi arriba El cosito de Izquierda Si Hace 25 metros Acá vos Ah, mirá Nada que ver Mirá 34 20 7 metros 30 30 metros 31 El aflojé 32 Básate vos adelante No, no Dale, dale Bueno, ahí pone Así que se va a caer Ahí sí está 12 metros 11 Yo tengo 8 Acá Ah, ahí está 13, 12, 11, 10 Con la medida tuya Está pegado a mí entonces Me ha costado bien Eh, claro No, tengo 9 metros Mirá Pará 12 13 14 15 16 18 19 20 Estamos pegados Pegados? Si Vos estás a 2 metros adelante mío Ahí 27 Me marca a mí Vos adelante ¿Ves? No Yo estoy al costado Ahí Yo miro tu rueda 24 23 Ahí estoy mirando el Ve a mí Yo dormí Siempre te estuve en el espejo Allá atrás Mirá, ahí te pasé Ahí te pasé Ahí va a pasar Ahí te comiste un guardarray No No Mirá, ahí va a pasar No me fui a otro Papá Pá 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 ¡Cabona! ¡Imagena! ¡Petelo! ¡Pare acá! ¡Ahí estás! ¡526 metros! Te espero acá en la curva Yo escogílo Está a la derecha, ¿sí? Sí Vale ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Sí ¡No! ¿Pasaste? Si, 400 alas estáis Dale, te vi la curva Es un whisky 4, 5, 6, 7, 8 12 segundos Tenía que haberme puesto a servir agua Porque el agua es medio automática Tengo el cosito ese de mierda Que te sirve solo Ahora sí Ah, ya Parece que son muchos kilómetros eso es lo que yo te decía que hay que hacer pero bueno, vos como sos hijo de puta no me diste bola vamos, vamos el que tenía más arriba a la derecha del isla y completo era este ahí estaba bastante arriba y a la derecha casi completo ¿casi completo qué? después cuando yo compré los mapas es que me agregó todo el resto de los bolos de ese pero no es el tope o sea, el fin del mapa no es ahí, es más allá no, hijo de puta es un montón más no, no, si no te lo escucho más estoy tomando agua porque tengo sed ¿no? que lindo lugar este donde me pasaste que lindo lugar boludo hay un lago gigante ¿dónde será esto? ¿viste que lindo lugar este? acá, mira, hermoso ¿dónde está la curva esa que me pasaste a mí? y después un lago gigante recopado un lugar para dormir ¿dónde está el ferro? ¿sí? ¿sí? y... y... Pasa que no tengo nada por tu madre. Estamos cerca, estamos 200 kilómetros. 10 minutos, menos. Menos de 10 minutos. Sí, menos de 10 minutos. 7 minutos. En 7 minutos ya. Mirá, viene... Ahí me he conocido, a mí. Sí. Rabbit, Libby, la compañía. ¿Quieres un convoy? No, 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 no. Mira. Me puse a picar un sándwich que había acá de... ¿Cómo se llama? De... Puta madre que lo parió. De miga. ¿Se escucha de miga? Bueno, ahora no hay nada. Ah, bien. Ahora la pija me la chupó solo, brud. No, pero... No, pero... Pasa que tengo una... Está buena esa, eh, ojo. De tener pingo medio largo. Llegás sin sacarte cotillo. Marcelo, Marcelo, llega solo. Te olvidaste. Hay chabones que llegan solo igual, eh. Con bastante elongación. Es una cuestión de práctica. A ver qué lugar es este. Una fábrica. ¿Dónde estamos acá? ¿En Alemania? Sí, no te veo en el texto igual, eh. En el chat. ¿Cuántos kilómetros te faltan a vos? 132. Claro, pasaron 80, eh. Ah, falta poquito, ¿no? No pasa nada. No pasa nada, wey. Cuando llegas, ¿no? Pero vos cuando llegas acá, tenés que seguir. Sí, joder. No, boludo. ¿Vos no tenés más ciudades al norte? No. No. A la derecha, digamos, al oeste sería, ¿no? Sí, al oeste. ¿Pero al norte, no? No, no sé. No vas a dormir. Hay el pico que tengo para... Al oeste, tengo una banda. No, no. Al norte. ¿Esto qué es? Amsterdam. ¿Dónde vamos a ir ahora? Eh... No. No. No, para dónde has venir. ¿Ah no irá en burgo? No. ¿Y escuchás música? y la próxima que tengo es un cachitito más arriba no, pero lo que voy a hacer es que me voy a mantener haciendo viajes en esta zona acá arriba si para comprar el carajo pero... o vender el camión no, tenia que comprar el carajo ahora ahora me voy a fijar que prestado me da y te deja comprar el carajo online no, no mire esto te fijaste, porque si te dejas comprar el carajo online estas salvado vos estas en cualquier lado del mapa y compras un carajo online ahí en Nuremberg donde era? si, yo lo compro bien en la otra zona también a los menor claro tiene que ver los recorridos oh, te deja no? si si pero yo yo me puse a viajar un montón eh osea a mi el juego me decía viste que el mp te pide dos horas o tres de uso si bueno yo me puse a usar en esas dos o tres horas hice un montón de viaje pero un montón un montón un montón y se pone el viaje de diez minutos que son los viajes normales hice veinte y las dos horas todo el tiempo al tope 32 kilómetros pasa una rotonda que hay acá grandota yo creo que ya está ya está ya está ahi llega 17 kilómetros 17 kilómetros podría haber entrado por el otro lado que boludo entrada por abajo esto colmo para porque me vas a entrar por atrás si te veo el mapa mira hola 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 la ya está es Sí te vi. Quiero ver que hay cosas nuevas acá. Yo a esta parte nunca vine. Está en la condicionaria de Scania que lo acabo de bloquear. Oh, sí, Scania. Una agencia nueva. Me parece que lo que me ha perdido es la chaboncita. Después lo voy a tirar al transporte y todo lo voy a tirar para acá arriba. ¿Cómo? Porque algo de ganancia debería haberme dado igual. Sí, pero es medio raro igual. Lo que pasa es que tiene que estar el garage uno de otros muy lejos, no es ahí nomás. Díguense de lejos. Muy lejos. ¿De qué nivel soy acá? Quiero un B8. O lo que me está descontando mal, que me viene chupando mal. Porque ven la minita, la minita me está dando 28 mil pesos de ganancia. Sí. Una poronga acá me diste. El Scania del orto que me da ahora. Nada, chau, chau, chau. Chapame la pija. Un Scania de 3.70 del orto. Una verga. Esta madre, esto a nivel. ¿Como? Me da el porestamo a 100 mil nada más. Espera, y el garage? ¿Cuántos salen? Eh... no me... ni me dice ¿Cómo que nada, pajero? ¿Tienes falta ahora? 180 ¿Y tenés? 1.000 ¡Ay la concha de tu madre! ¡Qué verga, boludo! ¡Qué verga, boludo! ¡Qué verga! ¿Qué color de el garage? A ver... Ah, el primer garage del chiquito pedorro No lo puedo... No El que te da el juego es Ya... El que tenés al este Yo... Vendo también este ¿Vendo un camión? Me da 60 Tampoco llego Con eso y el préstamo no llego Ah, te faltan 15 No, no lo puedo Si ¡Qué poronga el juego del Ortex, tío! No, pero hago una cosa Eh... Creo que voy a poder seguir hacia acá Me voy a hacer una foto Me voy a hacer una foto Esta va arriba el mío Al lado Ahí, por arriba Ahí, por arriba Ahí, por arriba Ahí, por arriba Bueno, pero no importa Lo bueno es que Reconocemos esta ciudad Y no te da el segundo préstamo, pata? No, el de 100 mil, no Y si viajas Hace una cosa Viaja, a ver No sé... Ya que están Ya está, fue Viaja No, 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 no Necesito 20 mil pesos más Bueno, pero hace una cosa Viaja Viaja ¿A dónde? Entre garajes, boludo Entre garajes Viaja entre garajes ¿Pero después me va a alargar de vueltas abajo? No importa Viaja Viajante de garajes Total es un pedo Igual tiene que juntar como 30, 40 más Eh... Claro, boludo Pero me conviene mañana viajar A ver, espera No Viajante de garajes, pajero Ahora no, no Eh... 2300 Porque total yo a Estocolmo Ya lo conociste O sea, ya... Ya conocés Bueno, por eso Ya conocés el garage Si en algún momento te aparece para... Para comprar un garage Ya... Ya tenés Estocolmo para comprarlo Viajada entre garajes Vos... ¿Dónde tenés los garajes? A ver... Uno está abajo en Italia Abajo del todo el sur Y otro está en Praga Por ahí en Bratislava ¿Dónde está? Eh... A donde salimos recién en... Por... ¿Cómo voy a dar a...? Eh... Poznan Poznan Bueno... De Poznan Que es buena distancia No es mala distancia Viajá Hace una cosa Viajá Que viaje el... Cosa en automático Y a ver cuánto te da Dale guacha Total, si perdés, perdés Ya está En algún momento tiene que dar ganancia Con dos choferes Y vos arrascándote la chota No, ahora... ¿Eh? Ahora me volvió a un solo chofer Mmm... Pero por qué? Sí, porque cuando me sacó el... Acordate que a mí me sacó el camión Pero vos tenías dos choferes Y dos camiones O tres choferes y dos... Claro... No, no... Dos choferes y dos camiones Sí Más el camión mío, ¿no? Sí O sea, el camión es dos choferes A ver... Ah... Iniciado me sacó el... Me puso offline... Offline... Oh... Qué verla... Y si lo arrancás de vuelta... ¿Al juego? Sí Ah... Me pongo el fijo Es más fácil, bro No... Ah... Yo no el culo que es acá Ah... Si... No... No sirve de nada Ya perdí 4.000 en negativo de vuelta No, pero seguí viajando, a ver... En algún momento tiene que dar ganancia eso No... No... Máquina de... Ah... Acá de vuelta es bueno No sirve de nada Ya perdí 4.000 en negativo de vuelta Qué raro, bro Bueno... Yo me acasó a dormir Me dejo de jugar esta poronga No, me sigue andando para arriba No, pero es más fácil hacerlo de vuelta ¿Vamos a hacerlo de vuelta? Sí Mañana inicio una partida nueva Sí, una partida nueva Pero que te dé un garage cerca del este No del oeste, del este Y después me compro el otro en la otra punta en el oeste Sí Y después volvés al este y te compras uno en Inglaterra O sea, viajás al oeste Que es fácil Vas viajando al sur oeste Y después te compras uno en Inglaterra Y después hay que hacer las cosas bien Hay que tratar de ir hasta el oeste Comprar un garage Grande Con un buen préstamo Y nada más O sea, vas con tu camión Y con tu pase que vas haciendo lo de pijas O sea, tenés junta plata Bueno, mañana yo te ayudo O sea, viajamos juntos Viajamos juntos Total, no logramos así que Podemos estar toda la tarde Por eso Mira, vemos watch ¿Vale? ¿Vale? Bueno, eh, Pato me ha gustado lo mismo. Va, vaya a mirarte el noto. No, señor. ¿Eh? Me ha tirado y me ha dormido. Me ha hecho una buena cagada y me ha dormido. Vale, nos vemos mañana. ¿Qué cosa avisás por el Discord o por el Whatsapp? Dale. Dale. Dale, realmente. Alguien. Muy bien.